La Escuela de Policía Simón Bolívar en su proceso de internacionalización puso en escena a lo que sería la República de Panamá con el fin de compartir las dinámicas sociales de este país. Tras el proceso de internacionalización de la Escuela de Policía Simón Bolívar, donde se han puesto en escena países como Brasil, México y Suecia, se abre de nuevo el espacio en esta oportunidad para Panamá. Basados en los tres pilares establecidos por nuestro señor director, señor teniente coronel Oliskin Enrique Florio Rincón, para hoy tenemos la puesta en escena de nuestro país invitado que es Panamá. Es importante recordar estos tres pilares, innovación, investigación e internacionalización. Bien, esta sería la quinta semana de internacionalización porque en el mes de octubre iniciamos con Brasil, México, Suecia, Ecuador y para hoy tenemos, como ya lo manifesté, nuestra República de Panamá. Bien, ¿por qué se hace este evento de internacionalización aquí en la Escuela de Policía Simón Bolívar? Porque estamos enfocados a una educación de contexto para que nuestros estudiantes, que no tienen la posibilidad de hacer un viaje a la ciudad de Panamá, hagan la vivencia aquí en estas instalaciones, aprovechando toda su capacidad artística con el fin de conocer aspectos culturales, económicos, sociales, deportivos y sitios turísticos de nuestra hermana República de Panamá. Con esta actividad se busca generar un conocimiento en los estudiantes sobre los procesos sociales que maneja cada país. ¡Gracias!